Muy buen... Ay... Muy buenas amores, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo más al canal. Hoy os voy a enseñar a hacer este look. Es un look que llevé el domingo pasado en un paso a paso de un producto alisador y que además, pues bueno, me visteis en alguna foto y me preguntasteis y demás. Y aquí está. Hace un tiempo puse una foto de un look en Instagram de unos tonos rojizos, así, de un ahumado rojizo y me pedisteis que lo recrease. Entonces, he pensado en hacerlo en dos formatos. Este, que es más llevadero, pues sí que tiene un toque más rojito y el marrón tiene un subtono rojizo, pero es, pues eso, más llevadero. Y la semana que viene tendréis el del maquillaje que os puse, que es súper rojo. Aunque es una manera de llevar el rojo y os voy a enseñar cómo usar rojos en los ojos. Este es muy sencillo, muy fácil de hacer. Las sombras son súper... Las sombras que vais a ver de L'Oreal, ese tipo de sombras me están encantando, las infalibles. Y las de Elf, así en crema, yo os recomiendo todas. Yo las tengo todas, valen como unos 3 dólares, 2 dólares en iHerb. Y es que, bueno, mirad, o sea, es que está hundida para adentro porque las uso muchísimo para diario, así, incluso con el dedo rápido. Tengo una que es un poquito más rojiza, que es un poco de este estilo. Tengo otra que es como más morada, oscura. Preciosas todas. Os las recomiendo, vamos, 100% y sin lugar a dudas. Voy a dejar de enrollarme. Os dejo en la cajita de información todos los tonos y todos los productos que he usado para que los tengáis ahí a mano. Así como mis redes sociales, por si queréis seguirme un poco más para el día a día. Y vamos con el maquillaje y el paso a paso. Lo he hecho con voz en off porque es domingo por la mañana y están por aquí y están los niños y demás. Entonces, igual incluso los... Bueno, no, ahora no se les oye. Pero están por aquí, vamos. Entonces, luego sin sonido y luego le pongo la voz en off por encima y yo creo que así también me explico un poco mejor y no me enrollo tanto. Ya haré uno de esos de maquilla y habla. Espero que os guste, amores. Empiezo a refrescar un poquito la piel con el agua micelar de Garnier que os he enseñado en el video de esta mañana. La Face Skin Glow de Kiko mezclada con el Essential Pale Factor de Protección 40 de Sensities. La de Kiko da muchísima luz, me encanta. Uso esta base de NYX con la Pro 77. La base es el tono 6. Maximum Coverage Concealer de ELF y me queda un poquito oscuro como se puede ver. Aunque luego, bueno, funde bastante bien con la piel y no se nota raro. Light Reflecting Crystal de Nars con la brocha Pro 28 de Burlesque. A toquecitos en las ojeras y a pasadas en el resto del rostro. El trío de Slick Medium y la brochita de las Bold Metals de Real Technique número 100 para contornear el rostro, pómulos, frente y el que es como más bronzer para dar un poquito de calidez y color al rostro. Con la número 300 de las Bold Metals voy a aplicar lo que es el iluminador. Encima del pómulo, en el arco de cupido y estos polvos de MAC que me encantan. Venga, cojo un poquito más. Venga, ya creo que ya vale. Me encantan, dejan una luz preciosa. Son los Be Lightful de MAC y ya no están. Fue una idea limitada. Lo siento. La prueba es el párpado de Nars y uso la infalible 017 Sweet Strawberry de L'Oreal que me gusta mucho este tipo de sombras. También os lo he enseñado esta mañana en el... os he enseñado otras dos diferentes en el haul de Primor. Lo uso con la brocha Pro 57 de Burlesque y lo que voy a hacer es crear ya una transición rojiza muy suave. Intensifica un pelín más justo lo que es desde la cuenca, pero muy bien difuminadito. Low Lasting Lustrous de Elf en el tono Gala y la brocha Pro 84 de Burlesque. Dando bien, apretando bien en el párpado móvil para que quede muy, muy, muy concentrado el color. Y con la misma brocha voy a difuminar el corte, que quede muy bien integrado con el anterior color. Así es mucho más fácil hacer la transición. Aplanando la brocha, pongo la misma sombra en la línea inferior de las pestañas para dar un poquito de sensación de ojo más grande y más abierto. Simplemente la parte más externa del ojo y veis que se ve el ojo como más grande, más abierto en comparación con el otro. Un poquito de cacao y paso a hacerme las cejas con el Brow Perfector Tono Calamata de Nars. Lo que hago es rellenar e igualar un poquito la forma de las dos cejas. Con el Pro 30 de Burlesque voy a peinar y uso aquí mi Brow Light de Benefit. Y muy bien, aquí pues todavía está el precio. Chica guapa, de gran compañía, excelente humor. Por tan solo 3 euros, no te lo pierdas. En fin. Este es el Duo 3 Hot Brown de Sephora y con el pincel de Burlesque Pro 17 voy a intensificar un pelín la esquinita de la cuenca, lo que es justo la V, para marcar un poquito más el ojo. El final del ojo conectado con la cuenca, esa V. También marco un pelín el final, final, final ya del ojo conectando con la parte de arriba. Y con el tono clarito voy a iluminar el lacrimal para que se vea un poquito el toque de luz. Rizo con mi rizador de Kevin Aquan, que me encanta. Y voy a aplicar un par de capas de la Art Deja Royale de Benefit, que últimamente le estoy cogiendo mucho el gustillo. Labial 725 de Maybelline, que es un nude precioso, me encanta, lo uso muchísimo. Y los mate de Essence, el tono 6, que es un nude un poquito más oscurito. Y lo que hago es ponerlo en los bordes y mezclo, para que dé una sensación de más volumen. Si queda un pelín más clarito el centro del labio, bien difuminadito, queda muy bonito. Y ya está, este es el look, espero que os haya gustado y resultado fácil de recrear. Nos vemos en el próximo vídeo y os mando un besazo. Chao.